Pinocho recibía a River en Villa Urquiza, partido correspondiente a la fecha 12 que había sido postergada por los partidos de Argentina ante Francia y que había comenzado el miércoles pasado con este gol de Franco Spelanzón, tras el tiro de esquina a la asistencia de Nico Rolón y el equipo local, el multicampeón, lo ganaba 1 a 0 en esa primera etapa en donde River va a tener esta para empatarlo, el pase al segundo palo nos llegaba Martín Amantz para definir y recordemos, era miércoles por la noche, lluvioso, muy húmedo, quedaban 2 minutos 24 los árbitros decidían suspender el encuentro porque estaba resbalosa la cancha, debatían Cabiglia, Javi López y Spelanzón nos cuenta lo que pasó y no, bueno, si sabíamos del principio que la cancha estaba complicada, pero bueno, salimos a jugar igual porque partió así un mínimo error porque termina el gol así que debíamos estar concentrados y bueno, por suerte este mini bache no sirvió para estar un paso adelante no, la verdad que parejo, como te digo, las oportunidades que tuvieron ellos fueron por perder la marca nuestra, por resbalada estaba muy complicado para jugar la verdad, pero como te dije, por suerte pudimos sacar la diferencia mínima para no sé cuándo se reanudará poder estar un paso adelante 6 días después se reanudaba el juego, recordemos, quedaban 2.24 por jugar, se iban a completar esos 2 minutos porque había que mantener las faltas y River iba a generar situaciones claras ante el arco de Stefano Freddy en esos 2 minutos iba a llegar 3 veces con claridad, pero el arquero reemplazante de Santiago Elías iba a estar muy bien se consumía el tiempo y ahora a jugar los 20 restantes con las cosas 1 a 0 en favor de Pinocho hasta que Checheo Romero desbordó y apareció Agustín Croco, que había cumplido años en la semana para poner las cosas 1 a 1, lo empataba el equipo de Ale Pérez el tiro libre de Bater, bien, por Javi López yendo hacia su palo derecho ahora otro tiro libre al segundo palo y bien Javi López ante Alan Kahlo después Camaño llegaba de frente, su remate se iba alto, las cosas 1 a 1 y cuando quedaban 4 minutos va a pasar esto, la aguanta Kahlo, tremendo el caño ante Checheo Romero, pero atención porque la jugada sigue, toca con Julián Camaño Camaño que engancha bien por derecha, busca el pase del rebote y aparece Luchi, el chino Gauna para poner el 2 a 1 y para debutar con gol en Pinocho la verdad me da confianza a mí, al equipo y la verdad muy contento y ahora vamos a subir lo que corresponde, lo que falta River sintió el golpe y Pinocho lo va a aprovechar con este golazo a un toque tremendo para que Rolón se la sirva a Alan Kahlo y ponga las cosas 3 a 1 golazo para poner en un marquito para que el equipo de Omar Silvetti empiece a liquidarlo sobre el final va a ir Schusterman como arquero jugador, pero River se equivoca en el córner y Kahlo desde 30 metros pone las cosas 4 a 1 para liquidar la historia, para asegurar los 3 puntos para que festejen en Villa Urquiza, Pinocho llegó a la cuarta posición la verdad veníamos de malas rachas y si fuimos a reaccionar de tiempo íbamos 1 a 1 y reaccionamos el tiempo para dar vuelta al resultado